Hay que ponerlo en lugares bien adecuados y duran miles de años, miles y miles de años. Entonces ya la población está teniendo algunos puntos de precaución, porque hay muchos de ellos que fueron arrojados en algunas partes de la fosa del mar y puede ser que en descomposición entonces lleguen a causar daños de radiación. Bueno, miren, la gran cantidad de botellas plásticas que amanecieron en las inmediaciones del Parque Mirador Sur del Distrito Nacional que fueron arrojadas para grabar una campaña de concientización de la cervecería nacional dominicana, la gente del presidente. Varias personas utilizando equipos de grabación, drones, entre otros instrumentos tecnológicos, se observaban en el lugar tomando impresiones de las botellas que cubrían casi un kilómetro de distancia de dicha vía. Esta es una iniciativa plausible que busca dar conciencia a las personas en torno a las grandes cantidades de desechos que producimos. ¿Entienden ustedes que la solución a este problema o a esta problemática se la hemos dejado al Estado y nos hemos lavado las manos? Esa es una pregunta. ¿Cuál es el accionar adecuado para, si no eliminar al menos, disminuir la cantidad de este tipo de desechos que aparece permanentemente en las ciudades de la República Dominicana? Ahí está la foto. Esto se hizo adrede, o sea, fue ensuciar para grabar y hacer un comercial de una empresa privada. Dice aquí que plausible, sí, yo pienso que todas las empresas debían de dedicar un tiempo al tema del medioambiente, a los temas grandes de la República Dominicana. Al tema de la inmigración, al tema del medioambiente, a la concientización de la gente acerca del tránsito, todas esas cosas. Hay que tratarlo con responsabilidad. Totalmente. Y incluir a toda la población. Entonces, son temas inclusivos para buscarle soluciones inclusivas. Mira, el tema este de lo plástico es tan delicado. Una botella dura 500 años para decomponerse y más. Entonces, por ejemplo, yo voy a una caminata y yo puedo tomarme dos botellitas de agua, pero yo soy un individuo solo, ¿verdad? Si ahí nosotros sumamos todo lo que hacen lo mismo, inmediatamente estamos hablando de miles de botellas, por ejemplo. Por eso, las compañías de gaseosas y de alimentos, y tenemos compañías prácticamente que son monopolios. Estas están produciendo más de 7.000 millones diarios de envases plásticos. Nosotros aquí en República Dominicana... Entre todas, ¿verdad? Sí, entre todas. Nosotros aquí en República Dominicana estamos cerca del billón de residuos plásticos que arrojamos en el año. Y somos un paísito pequeñito. Cuando hacemos así y juntamos la población mundial y nosotros podemos dividir la población mundial en los 7.000 millones de habitantes que hay. Si cada individuo arroja un plástico, son 7.000 millones de plásticos diarios. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Bueno, se fue. Ah, está ahí. Adelante. Buenos días. Buenos días. Licenciado Miguel Martínez les habla. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la llamada. Comunicándome con ustedes para pasar un mensajito o algo de salud. Tenemos un hoyo en la extensión del ciruelillo, prácticamente frente a la estación gasolinera. El que va a decir, si usted viene a decir que el niño va para Villa Tapia, ahí hay un hoyo que ya se está haciendo intransitable, es un hoyo delicado. No sé si se ha dado accidente, pero si no se ha dado, esperemos que no se dé, porque va a ser lamentable. Ya los vehículos nadie quiere transitar por ahí, es en la misma esquina, donde hay como una glorietita y donde hay unas plantitas sembradas. Tú vienes de ciruelillo, va para Villa Tapia, tú no puedes doblar, pero el que viene de Villa Tapia, que va hacia ciruelillo, tampoco. Es en la bifurcación que hay ahí en la... Correcto. Todo el mundo, entonces, entra por la bomba, por la gasolinera, eso es un caos ahí. Yo solo le expliqué a Julio, eso es a lo mejor, es la premura, la realidad. Bueno, profesor, profesor, podría, no sé si usted transita mucho por la zona o si tiene imágenes para que nos las mande, ya sea de aquí al canal, o me la manda a mí, para nosotros difundirla acá. Mándenle una foto o un videíto de esa bifurcación, profesor. De acuerdo, voy a tomar la grabación hoy mismo, voy a grabar, voy a tomar la foto y se la estaré enviando a Julio, tengo el teléfono de él y también a Carolina. Bien, cómo no, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias por la llamada tempranito. Mira. Bifurcación es una expresión muy normal del mundo del tránsito. Lo que pasa es que la gente dice, ahí es donde se hace la ye. Eso se llama bifurcación. Eso no se llama ye. Es bueno explicarle a la gente, para los que no tenemos conocimiento de esa parte, ¿verdad? Hay que explicarle. Él se quedó mirándome y se queda a mí, Kike. Ahí está ahora esa palabra. Esa palabra está ahora. No es ye. No es ye. Es una bifurcación. Y de dos días. Mi hermano iba con un GPS en Estados Unidos, tiene 30 años viviendo en Estados Unidos, y va con un amigo, y el GPS le dice, a la derecha, en la bifurcación. Y él le pregunta al amigo, ¿qué es una bifurcación? Dice, yo no sé, cogí a la derecha. Muy buena. Mira, hay que felicitar esta iniciativa. Vamos a ver, tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los comunicadores. Buen día. Quiero decirle algo con relación a lo que estaba mencionando ahora de los plásticos. En los Estados Unidos hay una compañía, una empresa, no sé si es parte del gobierno, que compra esos plásticos diarios para, no sé qué destino yo le dan, pero es para evitar ese ceguero de plástico en la ciudad. Si en los Estados Unidos no hicieran eso, eso fue un caos. Eso pueden hacerlo aquí, por ejemplo, una compañía que sea dispuesta por el gobierno, o otras empresas que puedan hacerlo, y se evitan esos problemas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí hay compañías que compran plástico, pero hay siete tipos de plástico de común uso, de uso común. Pero a la compañía le atrae más, es más económico para ellos, más rentable, el plástico que viene de botellas. El plástico de botellas, el plástico de galones, no el fondo, para nada. Entonces, la funda plástica tampoco es atractivo para ellos, salvo aquel plástico que es grueso. No obstante a ello, en Estados Unidos hay incentivos, en los supermercados, en los mercados, en diferentes puntos. Hay máquinas que por simple introducción de la botella, pues la máquina le da una retroalimentación de par de centavos de dólar. Y esto es, yo propuse en nuestro municipio, por ejemplo, que los plásticos generados en las riberas del río Jaya, en esos barrios, sean adquiridos por el ayuntamiento, pesado, ¿verdad? Con una compatadora que lo comparte en toneladas. Ya así, la compañía sí lo compraría. Porque no tendría los costos de adquirir el plástico y también de compactarlo. ¿Tú sabes qué se puede hacer? Eso sale sumamente económico. Hice la propuesta, todavía no ha sido acogida. Pero sería muy prudente para evitar que esos plásticos lleguen. ¿Tú sabes qué se puede hacer? Se puede hacer un programa de reciclaje y enseñar a la gente en sus casas a reciclar con fundas. Fundas identificadas. Este tipo de basura aquí, este tipo. Y entonces, producir, por ejemplo, algún tipo de reducción de costo del pago, por ejemplo, de los arbitrios, dependiendo de la cantidad de plástico que tú me recicles y me entregues para fines de... Y eso podría ser un atractivo. Tú no le puedes decir a la gente, yo voy a negociar con la basura que tú tienes y no te voy a dar nada. También. Entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes pretender que la gente de manera altruista lo haga. La mayoría... Si tú le das un beneficio, es posible que se produzca la posibilidad de que la gente coopere con el ayuntamiento. El sistema de reciclaje, el mecanismo de reciclaje, hace tiempo que debió haberse implementado en la República Dominicana. Esa es una magnífica idea, doctor, porque muchos de estos plásticos se generan en los centros comerciales que hay en cada una de esas demarcaciones, de esos sectores. Y tú ves que hay cientos y cientos de botellitas, porque todo ya se vende en botellitas plásticas. Y si se le da un incentivo, también ellos participarían. Además de las casas, de las amas de casa. Tú me diste media tonelada de plástico, vamos a suponer, y tú tienes que pagarle al ayuntamiento 3 mil pesos por los albirios. Bueno, yo te rebajo un 10%, un 20% de eso. Y tú dices, bueno, por lo menos me estoy beneficiando de la basura que yo compro, que yo genero. Perfecto. O sea, es un toma y dame. Sí, hay que unir varias posibilidades, varias ideas para tratar de corregir lo que es la emisión de plásticos a las calles, a los inbornales, a los ríos, a las cañadas. Mira, viniendo a la campaña de concientización sorpresiva, entiendo que cumplió con el objetivo de que toda la gente a nivel de redes, en los medios, hablara de esta situación. Cuando la vimos, que muchas personas empezaron a difundirla muy preocupadas porque pensaron que era un accionar de ciudadanos irresponsables que habían tirado estas botellas a las calles, pues inmediatamente la indignación de los ciudadanos se quedó, o sea, quedó en visto. Luego, pues vemos que ciertamente es esta campaña. Las empresas tienen un compromiso social. Empresas como la cervecería, de alguna forma, lo ha demostrado a lo largo de los años. Y como bien decía, en otros temas que nosotros tenemos, de situaciones como el tema migratorio, el tema vial en la República Dominicana, el tema del medio ambiente, que es una preocupación a nivel mundial que se tiene por el asunto del calentamiento global, el compromiso de los ciudadanos de no tirar basuras a las calles, en los ríos, en las playas, en su hogar, el reciclaje. Y todo esto, hacer ese aporte, hacer ese aporte desde las instituciones es importantísimo. Ahora bien, como ciudadano, como ciudadano, nosotros tenemos que crear la conciencia de que por Dios, por Dios, no tiremos basuras a las calles. Vamos a ser un poquito responsables, vamos a enseñarle a nuestros niños esto. Y por último, cierro diciendo, hay países que se han sumado a la prohibición del uso de plásticos. Veía y leía una resolución, precisamente nuestro país fue uno de los que se sumó en la capital. Se hizo una resolución para prohibir los sorbetes. Tal vez no se está cumpliendo como quisiéramos o el 100% de esta resolución, pero hay otros países como Panamá, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, que para el 2020 el fin es, precisamente Estados Unidos, prohibir el uso de plásticos en supermercados, en tiendas, donde se vaya disminuyendo el uso de bolsas plásticas. Bien, con relación a esto que han planteado los compañeros, lo que me llama la atención es por qué el Estado no asume esa parte. Intereses comerciales. Yo quisiera retar a que alguien me encuentre un pedazo de hierro en la calle. A que tú no vas a encontrar un pedazo de hierro en la calle. ¿Sabes por qué? Valor. Porque tiene un valor y entonces la gente lo busca y lo vende. Entonces, ¿por qué nosotros como Estado, especialmente las instituciones públicas, llámese a través del gobierno, los ayuntamientos o el que sea, no podemos nosotros industrializar el plástico? Para que tú veas que inmediatamente tú comiences a comprar el plástico para revenderlo, porque la mayoría de ese plástico es reciclable y tú lo vas a vender. Y tendríamos que pagar nosotros para encontrar una botella de plástico o algo de plástico en cualquier lugar, porque la gente lo buscaría para venderlo, especialmente las personas de bajos recursos que utilizan este tipo de búsqueda para... Pero mira, nada quita que tú como particular tengas una empresa de recolección y venta de plástico. Con eso lo que quiero decir es que la autogestión también hay que promocionarla, hay que incentivarla, porque no podemos dejarle todo al Estado. Nosotros vivimos en una nación donde la gente dice, no, que el gobierno, el gobierno, el Estado. Tenemos también nosotros que crear la conciencia suficiente para saber que esto es lo único que tenemos para vivir. Claro, pero recuérdate, Amado, que es responsabilidad del Estado defender y mantener un ambiente saludable y el medio ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Si un particular no lo hace, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, la zona franca está cerrada, eso está abandonado ahí, eso pudiera ser un lugar que se pueda utilizar para la industrialización del plástico, para el reciclaje, y eso va a promover empleos en San Francisco y va a procurar una eliminación del plástico en las calles y en los diferentes ambientes. Entonces, si un particular no lo hace, el Estado, las instituciones públicas, están obligadas a crear políticas precisamente para eliminar esta cantidad de plástico que tenemos, especialmente en la República Dominicana. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, si ningún particular se interesa en hacerlo, pues las instituciones públicas lo pueden hacer utilizando esos espacios. ¿Tú sabes que también se da con las botellas? De vidrio. De vidrio, eso es un negocio. O sea, usted aquí lo ve, una botella de vidrio en la casa. Aquí había un famoso, aquí en el frente de aquí de Telenor, había un famoso comprador de botellas, don Jorge Guillermo. Cerca de un hospital. En el patio ahí tenía la rumba de vidrio. Es por eso importante lo que tú agregas, Yerya. Ya tenemos solucionado el caso de los residuos de metales, por el valor económico. Sí. Tenemos solucionado el caso de los residuos de vidrio, por el valor económico. Vamos con el plástico ahora. Y parte del plástico está solucionado. Parte del plástico, aquel que tiene... Lo que hay que explotar, lo que falta. Lo que hay que tiene... Pero las botellitas de agua y de refresco son reciclables. Sí, sí, sí. Entonces, haya lo que no está... Aquel plástico que no es de interés comercial, ahí debe de entrar el Estado con incentivos. Y los gobiernos municipales, ahí es que yo digo... Pero, Jorge, si tú miras las imágenes, la mayoría de esas botellas son de agua y de refresco. Pero eso fue para un plan educativo. Para un plan educativo. Esas se recolectan y se compactan. Esas posiblemente la tenían... Pero en las calles y en los ríos también hay muchas botellas de agua. Significa que no le está interesando a la gente recogerla. Sí. Para reciclarla. Mira, hay tan poco nivel de conciencia. Falta unir los gobiernos municipales con esas compañías que sí les interesa. Porque falta un poquito para la rentabilidad ideal. Y otro plástico que más daño causa, el FON y las fundas plásticas, ahí ya tiene que entrar un sistema de incentivos. Porque es terrible el daño que hace. Mira, hay tan poco nivel de conciencia con este tema. Hace unos días estábamos en la playa y había unos plásticos, basura, alrededor de la mesa que estábamos. Y le decía yo, poner a uno de los muchachos a que recogiera alguna de las basuritas que estaban alrededor de nosotros. Y me dice una de las personas, y tú vas a poner al niño a recoger basura. Pero era donde nosotros estábamos, digo yo, pero por Dios. O sea, si estamos en la playa, si estamos en el río, si estamos en el parque, aunque haya personas que ya cuando cierren, que las playas las cierran, que hay personas que recogen los desechos que deja la gente, usted no puede estar, y más en zonas donde se necesita tanto la protección como los mares y los ríos. Usted pensar que hay gente que le va a recoger la basura a usted o la que haya por la zona suya. Nosotros debemos detener o cuidarla los lugares donde estamos, no dejar basura, no tirarla, si hay, recogerla. Vamos a crear conciencias. Bien. Sí, y también tenemos que decirles a ustedes que la...